Soy la directora del Centro de Idiomas de la Universidad Ricardo Palma, y hoy me complace muchísimo presentar nuevamente, y después de no mucho tiempo, Andrea Cárdenas. Ella es profesora de la universidad y también es profesora del Centro de Idiomas en el curso de francés. Sus alumnos saben que Andrea es una persona que comparte la cultura en sus clases, y sabemos que el tiempo de clase no es suficiente para hablar de la cultura francesa, que forma una parte muy importante y que ha movido de alguna manera la cultura del mundo. Por eso decidimos con Andrea, desde el mes de febrero en que nos acompañó con su experiencia personal en Francia, decidimos empezar con sesiones específicas en las que ella nos pudiera iluminar y enseñar información que complemente nuestro curso de francés. Estas sesiones tienen los siguientes temas. En la primera y la segunda hablaremos de París y de las ciudades emblemáticas, no solamente en el aspecto geográfico como ustedes han visto en la sumilla o en la presentación de la sesión del día de hoy, también recorreremos con ella los lugares, los espacios culturales más importantes de París y de las ciudades más importantes de Francia, y por qué son importantes no solamente para la cultura francesa, sino para la cultura del mundo. Y yo quisiera terminar mi presentación agradeciéndole a Andrea el tiempo que ha dedicado a preparar esta presentación, anunciarles que es la primera de cuatro, en la segunda continuaremos hablando del arte y de la historia de las ciudades de Francia, en la tercera sesión nos concentraremos en la literatura francesa y por qué es clave en la literatura universal. Finalmente, en el mes de julio, nosotros celebraremos el Día de Francia con una sesión presencial en la que tendremos como contenido la historia de Francia. Nuestra inscripción para los cursos de francés y cultura francesa están abiertos, tenemos horarios, como ustedes saben, desde las 7 de la mañana, horarios en la tarde y también en la noche. También tenemos las inscripciones abiertas para nuestros cursos de inglés, francés, portugués y quechua. De manera paralela, estamos administrando por primera vez después de tres años, casi, los exámenes internacionales de manera presencial. Tenemos programados dos exámenes internacionales, el examen TOEFL por primera vez en la universidad, el TOEFL ITP, y, como siempre, el examen MED4SKILS de la Universidad de Michigan. Las inscripciones están abiertas hasta el 6 de mayo para ambos exámenes. Como ustedes saben, las inscripciones o la inversión que realizan incluye las sesiones de preparación, los reportes emitidos por las entidades internacionales, así como los certificados. En ambos casos, nos agrada mencionar que estos exámenes no son exámenes para pasar o repetir, por el contrario, nos informan en qué nivel nos encontramos. Y como único requisito, dado que las preparaciones son en nivel intermedio de inglés, les pedimos a las personas que se inscriban que tengan como mínimo nivel intermedio. Además de eso, que tengan mínimo 16 años. Las sesiones son vía Zoom aún, sin embargo, los exámenes van a ser presenciales. Inglés no es lo único que nos concentra y que tiene nuestra atención. Por eso que desde el día de hoy y durante cuatro meses consecutivos, aprenderemos y profundizaremos nuestro conocimiento de Francia de la mano de Andrea. Muchísimas gracias, Andrea. Olvidaba mencionar que el formulario de inscripción para esta sesión, para quienes nos están siguiendo y desean que su certificado o constancia sea validada para su trámite de grado. Específicamente me dirijo a los estudiantes de pregrado de la universidad. El formulario ya se encuentra en los comentarios, tanto en nuestro canal de YouTube como en el streaming de Facebook. Y este formulario cierra a las 6 y 25. Muchísimas gracias, Andrea. Bienvenida. Muchas gracias, Mónica, por la introducción. Voy a compartir pantalla. Para poder compartir con ustedes mi PowerPoint. Sí, en efecto, como bien mencionó Mónica, la directora de Gemma Ricardo Palma, fue muy difícil para nosotros tratar de poner lo que implica la cultura francesa en tan solo cuatro conferencias de hora y media y decidimos administrarlo de otra forma, de esta forma, organizarlo de esta forma, empezando por una primera parte de arte y cultura sobre la capital, netamente la capital. y eso que hora y media nos va a quedar muy, muy cortito. Y voy a tratar de mencionar puntos claves. Si hay preguntas, bienvenidas. Y serán respondidas en la siguiente conferencia, que será el 19 de mayo, más o menos, donde hablaremos sobre otras ciudades. Entonces, bueno, vamos a empezar con la capital, tanto que decir. Primero tenemos que centrarnos en este mapa de Europa, ¿cierto? Centrar bien Francia y saber que nosotros nos vamos a centrar solo en París, hoy. ¿Dónde está París? Está al norte de Francia y está en el centro de la cuenca parisina. Nosotros en un momento veremos qué es esta cuenca parisina. Bueno, mencionar que Francia está dividida en regiones, 12 de las cuales se encuentran en Francia metropolitana y nosotros vamos a centrarnos en Ile-de-France y París es la capital de esta región. Ahí está. Entonces, vamos a acercarnos un poquitito para que vean cómo está dividida esta región de Ile-de-France y dónde se sitúa París, ¿no? Ya hemos dicho que está al norte de Francia. Ahora, hace un ratito mencionamos la cuenca parisina, ¿sí? Y esta se ve atravesada por el río Sena, que mide en un total desde su nacimiento, que está hacia el este, hasta la desembocadura en el arco, al oeste, un total de 776 kilómetros, más o menos 776, 777 kilómetros, de los cuales 13 kilómetros atraviesan París. Y a lo largo de estos 13 kilómetros que atraviesan, 13 kilómetros del Sena que atraviesan París, encontramos 37 puentes de diferentes épocas, acá podemos ver algunos, y voy a mencionar algunos, les voy a mostrar algunas fotos, de algunos que me parecieron pertinentes a mencionar, o interesantes por ser los más antiguos, etc., o el más largo, pero aquí pueden ver en esa imagen los 37 puentes que atraviesan, bueno, que encontramos a lo largo del Sena, en esos 13 kilómetros que atraviesan París. Empezamos con Pont des Arts, el puente de las artes, es un puente peatonal, donde podemos encontrar los candados de los enamorados, donde normalmente iban los enamorados, de repente siguen yendo, los enamorados escribiendo sus iniciales, jurando amor eterno, para sellar su amor y lanzaban la llave al Sena. Se hace le Pont des Arts. Luego tenemos le Pont Neuf, es el más antiguo de París, más o menos del siglo XVI-XVII, y este de aquí atraviesa una de las islas que veremos en el momento de París, que se llama Lille de la Cité. Es considerado Pont Neuf, es considerado patrimonio mundial de la UNESCO, y veremos también eso, trataremos de mencionarlo más adelante. Y también quise mencionar el puente de Alejandro III, le Pont Alexandre III, sí, ahí aparece el nombre, que fue inaugurado en 1900, más o menos, y se caracteriza por tener un solo arco. Si regresamos y vemos Pont Neuf, tiene diferentes arcos, ¿cierto? Si regresamos a Pont Alexandre, tiene solamente un arco. Es famoso por su belleza y también por ser el más largo de todos los puentes de París. Este puente une la explanada de Jean Valide, que podemos ver al fondo, más adelante veremos también qué es le Jean Valide, y el Gran Palacio, ¿no? Entonces, se caracteriza por su belleza, como podemos ver los detalles, por tener un solo arco, por ser el más largo y porque une esta explanada de Jean Valide con el Gran Palacio. Acá tenemos una imagen muy curiosa, mis estudiantes ya la conocen. Esta imagen representa a París y sus 20 distritos, o lo que conocemos como arrondissements. Voy a ocultar esto. Les arrondissements de París, que son 20, los arrondissements son los distritos. Cada distrito tiene un monumento o un lugar turístico de interés, como podemos ver en la imagen. Y lo que también es peculiar de esta forma, de esta organización, es que tiene una forma de caracol. Si observan bien, nace desde el número 1 y se va desenrollando hasta el número 20. De repente ya pueden ver su forma de caracol. Empieza en el 1 y se va desenrollando hasta el número 20. Esos son los 20 distritos o 20 arrondissements de París. Mientras que observan esta imagen, comentarles que París tiene alrededor de 12 millones de habitantes y de repente ya lo sabían, pero se le conoce como la ciudad de la luz, no solamente por ser la primera ciudad con alumbrado público, gracias a el gas, y también por iluminar las mentes de Europa con grandes obras como la enciclopedia. También ha sido cuna, hogar, refugio de políticos, escritores, artistas, periodistas de diferentes nacionalidades. Y en París no solamente encontramos estos monumentos que ven en pantalla, también jardines, grandes edificios, calles, iglesias, lugares de ocio, entre otros lugares que vamos a tratar vamos a tratar de resumir en esta primera presentación. Listo, entonces regresando a esta forma de caracol que presenta París, vemos dos puntitos en el medio entre los distritos 1, 4, 6 y 5 y esas son dos islitas de París. A ver si lo podemos ver mejor aquí en este mapa. La primera isla es Lille de la Cité, Lille de la Cité, que trataremos también de mencionar más adelante, es que hay tanto que decir sobre París. Y el segundo, voilà, que tenemos aquí es Lille Saint-Louis. Por ahí de repente ya en el mapa pueden identificar Notre Dame entre otros monumentos. Entonces, regresando un ratito aquí a esta imagen, recordemos que tiene la forma de caracol que tiene dos islitas al medio, vean dónde está, vemos el río Sena también, cómo atraviesa, qué distritos atraviesa. Lille de la Cité y Lille Saint-Louis. Ok, entonces, para terminar esta breve introducción sobre París, que ahora ya viene toda la información, decirles que París está sentada sobre una llanura, pero tiene algunas colinas de las cuales la más famosa es Montmartre, que también voy a presentar el día de hoy, y que es que más o menos tiene una altura de 130 metros, esa colina. En general, otra información básica sobre París, bueno, tiene un clima templado, tiene abundantes lluvias, en verano la temperatura puede ser bastante fuerte, 25 a 30 o más grados, en invierno puede caer hasta 7 grados, 0 grados, menos, pero esa es información en general. Ahora, ¿qué es lo que nos ofrece esta gran ciudad? Ha sido muy difícil limitar los temas para presentar París, muy muy difícil, y eso que cuando hemos hecho las prácticas sobre esta presentación, hemos ido más allá de una hora y media, así que hay ciertas cositas que mencionaré de manera bastante breve, pero que en mis clases, para los estudiantes que ahora me están viendo, voy a desarrollar un poquito más. y entonces estos son los grandes temas que vamos a tratar de tratar a lo largo de esta hora y media de esta primera presentación, y son los barrios, llamado así sus barrios porque estamos hablando de París y su cultura, entonces no es solamente mencionar los barrios, sino también cómo va de la mano con la cultura, ¿cierto? entonces los barrios, jardines y avenidas importantes de París, los grandes arcos, vamos a hablar de dos grandes arcos, vamos a hablar sobre algunas iglesias, la catedral y la basílica, museos, tanto que decir sobre los museos, voy a mencionar algunas obras de manera bastante rápida, otros monumentos y conjuntos artísticos, sí, van a ver por qué he decidido llamarlo de esa forma, y al final alrededores de París mencionando uno que otro lugar de interés que seguramente ustedes ya conocen. Entonces, empecemos por los barrios, ¿sí? Los barrios de París y empezamos con Le Quartier Latin, Le Quartier Latin. Le Quartier Latin es, a ver, lo ubicamos en el mapa, ahí está, Le Quartier Latin, muy cerquita a las ciclitas que les estaba presentando hace un momento, mientras que les voy contando toda esta información, observen el mapa, vayan situándose dónde está la Torre de Fe, lo lujo, las islitas que acabo de presentar. Entonces, Le Quartier Latin o barrio latino es uno de los más antiguos, incluso podemos encontrar algunas ruinas romanas en este barrio, hay abundantes iglesias, centros culturales, liceos, escuelas, incluso podemos encontrar la sede primigenia de la Sorbonne, que es una de las universidades más antiguas y presidiosas de Europa. ¿Qué más encontramos por acá? Hay muchos comercios, también en Le Quartier Latin, encontramos, encontramos también Le Pantheon, Le Pantheon, Le Pantheon, aquí en Le Quartier Latin. Más adelante mencionaré un poquito sobre Le Pantheon, así que no vayan a olvidar dónde está situado. Tenemos Le Jardin de Luxembourg, el Palacio de Luxembourg, junto con estos grandes jardines o parques públicos, Le Jardin de Luxembourg, la Place et le Théâtre de l'Odion, también, la Place et le Théâtre de l'Odion, es lo que encontramos de manera principal en este barrio, uno de los más antiguos convenciones de París, Le Quartier Latin. Acá tienen alguna de las imágenes, como pueden ver, solamente con cruzar uno de los puentes a través de estas islas, podemos llegar a esta parte maravillosa con diferentes comercios donde podemos comprar tantos souvenirs, podemos comer, también hay bastantes bistrots, restaurant, café, o sí, como podemos ver en la imagen. ¿Verdad? Hay algunos comercios también. Ahí bien. Pasamos a otro barrio interesante y es el de Montmartre que hace un momento mencioné también. Voilà, ça c'est Montmartre. Sí, Montmartre alberga la Basílica Secretaire que podemos ver en la imagen. Como les dije hace un momento está situada en una colina es famoso, este barrio es famoso más o menos a partir del siglo XIX. Voilà. La Basílica Sacré-Cœur, la Basílica Sacré-Cœur, que también presentaré en un momento veremos en detalle. Recuerden y recuerden que ahora estamos viendo los barrios en general. Bien, este barrio tiene una intensa vida nocturna, es famosa por las discotecas, por los teatros como Le Moulin Rouge. Así mismo encontramos diversos hoteles, restaurantes, apartamentos, hay mucha presencia de artistas y una vida bohemia, artesanos en este barrio de Montmartre. Y en general es un ambiente muy agradable para pasear después de visitar la Basílica Sacré-Cœur y es muy agradable para comprar de repente souvenirs para que nos hagan un retrato o uno de los artistas como podemos ver ahí los lienzos y así tal cual les estoy mostrando así es, imaginenlo tal cual. Pasamos a Montparnasse, Montparnasse vamos un poquito rápido aquí porque luego vamos a ver los lugares de interés en detalle. Montparnasse situemos primero, he tratado de compartir con ustedes mapas para que ustedes puedan situar más o menos dónde están estos lugares de los cuales estoy hablando. Montparnasse está aquí, hace un momento estábamos hacia la derecha en el quartier latin por aquí, aquí estábamos hace un momento, hablamos sobre los jardins de Luxembourg y ahora estamos aquí en Montparnasse. Lo que nos ofrece Montparnasse es un barrio para pasear, para comer en bistrots, restaurant, de crepes o sí, en las creperías, para pasear, para ir a las tiendas, también encontramos las catacumbas de París y el célebre del cementerio de Montparnasse. Montparnasse viene del nombre Parnasse, un monte griego muy famoso y hogar de las musas. Entonces, ¿qué encontramos en este cementerio? Seguramente muchos de ustedes ya lo saben, pero encontramos a celebridades, ¿cierto? como Sartre, Simón de Beauvoir y César Vallejo también. Entonces, sí, deciden pasear por este lugar tan interesante, tan lleno de cultura, incluso aquí en Cimentier, buscar la tumba de César Vallejo aquí en París. Ahora, vemos esta torre, es la torre de Montparnasse, ¿de acuerdo? La torre de Montparnasse es una torre muy moderna, muy conocida también, Montparnasse. Desde la parte superior podemos observar una gran vista de París, ¿sí? Como pueden ver y como les dije, París en general es bastante plano, ¿cierto? Es una llanura, tiene algunas colinas y en cuanto a construcciones también. Entonces, si vemos algún edificio, aparte de la torre de Felle, es bastante poco común. tenemos esta torre de Montparnasse, desde donde podemos tener una excelente vista, aquí en la imagen podemos ver el mirador que está ahí en la parte superior en la azotea del edificio. Vemos al fondo la torre Felle y al fondo otros edificios de los cuales también hablaremos en un momento. No puedo dejar de mencionar la Gare de Montparnasse, vean esta inmensa Gare, ¿sí? Todos los edificios, el jardín del centro y la parte posterior, todo esto es la estación de tren de Montparnasse, vemos las vías férreas al fondo también. Les dejo observar un momento la imagen, esta es la Gare de Montparnasse. Très bien. Pasamos a la segunda parte, sus jardines y avenidas. Empecemos con Bois de Boulogne. Bois de Boulogne. Primero lo situamos, ¿cierto? Aquí tenemos nuestro mapita, veamos dónde está situado, ¿ya encontraron la Tour Eiffel? ¿Sí? ¿Ya lo encontraron? A ver, los ayudo. Acá está la Tour Eiffel, ¿sí? Espero que puedan ver mi mouse. La Tour Eiffel con Jean de Mars que también vamos a presentar. Al frente está Jardin de Trocadéro y luego tenemos aquí este inmenso espacio verde que es Bois de Boulogne. Bois de Boulogne. Bois de Boulogne. Alor. Bois de Boulogne tiene alrededor de 846 hectáreas. Si creían que, por ejemplo, Central Park era grande, Bois de Boulogne es algo así, un poquito más grande. Es inmenso. Entonces, ¿qué podemos hacer aquí? Diversas actividades, no solamente pasear, descansar, encontrar paz. también hay diferentes parques de atracciones para niños, hay reservas de animales, hay esas lagunas también donde podemos pasear, dos grandes lagos, ¿sí? Entonces, sí, Bois de Boulogne es el más grande de París. Estamos hablando de jardines, jardines públicos o parques, ¿cierto? Uno de los más grandes. Bueno, el más grande de París. Y les muestro algunas imágenes, ¿sí? No solo pasear, ahí tenemos los lagos, diversas actividades, tanto que hacer en este parque Bois de Boulogne. Le jardín de Luxembourg. Le jardín de Luxembourg, lo mencionamos hace un ratito, no sé si recuerda dónde está. Tré bien. Sí, Le quartier latin. Le jardín de Luxembourg está en el barrio latino, lo situamos aquí en el mapita, ¿cierto? En el barrio latino, lo mencioné hace un momento, es uno de los lugares que se tiene que visitar si es que vamos al barrio latino, tienen que ir, si o si, al barrio latino. No, Le jardín de Luxembourg, ahí. Bueno, es uno de los más bonitos de París situado en el barrio latino, tiene grandes áreas verdes, zonas de juegos para los niños, jóvenes, estanques, tiene cafés, ¿no? Donde podemos sentarnos, observar el parque, tomar un cafecito, ¿por qué no? Sentir el aire de París. Hace un momento mencioné Le jardín de Mars cuando les dije encuentren la Tour Eiffel en el mapa, ¿de acuerdo? Le jardín de Mars, voilà, Le jardín de Mars, tiene más o menos 24, 25 hectáreas por ahí, es un gran espacio verde de recreación, de recreo, entre que y que entre la Tour Eiffel, que está hacia este lado, como si nosotros estuviéramos en la Tour Eiffel en este momento, entre la Tour Eiffel y lo que vemos al fondo, al final del campo de Marte, es la escuela militar, ¿no? Entonces, es todo ese gran espacio entre la escuela militar y la Tour Eiffel. Voilà, este es el otro lado, toda esta parte es Le jardín de Mars, ¿qué podemos hacer aquí? Diversas actividades, diversas actividades, ¿sí? Le jardín de Mars tiene como origen, ese nombre tiene como origen el campo de Marte, como les estaba diciendo, el dios de la era, ¿cierto? Voilà, ahí lo podemos ver desde el aire, probablemente en otoño, parece, sí, ¿cierto? O de repente saliendo invierno, por ahí, porque se ve un poquito que las hojas se están cambiando, pero vean lo extenso que es, ¿cierto? Desde la base de la Tour Eiffel hasta la escuela militar. Voilà. Pasamos a Le jardín de Tullery, Le jardín de Tullery, ¿dónde lo encontramos? Otra vez vamos hacia el mapita y creo que realmente lleguen a ubicarse en este mapa y en Paris. Entonces, Le jardín de Tullery está en el corazón de la ciudad y tiene también alrededor de 25, 26 hectáreas. A ver, para mostrarles una foto. Ahora, lo debo haber puesto después cuando hablemos sobre Le Louvre. Este jardín de Tullery va desde, más o menos, sí, en el frente de, no exactamente desde el Museo de Le Louvre, pero es muy, muy cerca al Museo de Le Louvre. Ustedes salen de Le Louvre y van a ver Le jardín de Tullery, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que podemos hacer en el jardín de Tullery? Bueno, en este lugar acoge diversos eventos, manifestaciones, ferias, encontramos también, bueno, y también desfiles de moda, también se han dado aquí en el jardín de Tullery. Encontramos también el palacio, palacio de Tullery, sí. Bueno, luego cuando les muestro unas fotitos van a ver los edificios alrededor de Le jardín de Tullery. Recuerden que estamos viendo ahora jardines, parques y avenidas, ¿sí? Pasemos a Le Champs-Élysées. Le Champs-Élysées, ahora sí, vamos a hablar sobre una gran avenida, sino la más importante o principal de París. La voy a poner ahí de rojito. Más o menos 1900 metros de largo, imagínense, 1900 metros de largo que va desde la plaza de la Concorde hasta la plaza de l'Etoile Charles de Gaulle, ¿cierto? Ahí tienen la línea trazada desde la plaza de la Concorde hasta la plaza de l'Etoile ou Charles de Gaulle que veremos en un momento y donde encontraremos el arco del triunfo. Entonces, toda esa gran avenida, esos 1900 metros de avenida son Champs-Élysées y está dividido en dos partes que voy a presentar en un momento. Bueno, mencionar también que, bueno, son 1900 metros de largo y 70 de ancho. Imagínense la avenida, ¿cierto? Acá tienen una imagen y vemos unos arbolitos muy peculiares, ¿cierto? Estos son unos árboles de castaño de Indias que tiene todo lo largo de la avenida de Champs-Élysées en los campos elicios. Acá tenemos otra imagen de Champs-Élysées desde la plaza de la Concorde. Recuerden que les mostré mapita, ¿cierto? de derecha a izquierda vamos desde la plaza de la Concorde hacia la plaza de la Etoile. ¿De acuerdo? Entonces, esta imagen de aquí es desde la plaza de la Concorde. A lo lejos podemos ver el arco del triunfo y más allá, al fondo, al fondo, el arco de la defensa de los cuales hablaremos en un momento. ¿Sí? Entonces, traten de observar desde aquí la plaza de la Concorde y toda esta gran avenida. Al inicio, hacia esta primera parte, hacia la plaza de la Concorde, que encontramos grandes jardines, ¿sí? Como empezábamos mencionándose un ratito, lechirorí. Tenemos los espacios verdes para realizar diversas actividades, para relajarse, etc. ¿Cierto? Esa es la primera parte de la avenida. Y la segunda parte de la avenida, que es la que colinda con la plaza de la Etoile, donde está el arco del triunfo hacia el otro lado, es una zona de bastantes comercios. Y podemos encontrar ahí restaurantes gourmets, bastante caros, podemos encontrar cines, podemos encontrar boutiques, muy, muy caras. Me río porque recuerdo que muy ingenua yo entré con mi madre a preguntar por un lapicero Montblanc en Champs-Élysées y creo que el lapicero costaba como si mal no recuerdo unos 15.000 dólares, digo, euros, 15.000 euros y nunca había entrado y salido tan rápido de una tienda porque la verdad es que no había sido consciente en ese momento. Apenas puse un pie fuera me di cuenta de las tiendas que nos rodeaban y más o menos son las siguientes, no solamente Montblanc, Sefort, L'Oréal, Louis Vuitton, Dior, Chanel, Lacoste, Givenchy, entre otras, entre otras grandes marcas que están a lo largo de los campos delicios hacia la segunda parte, cerca del Arco del Triunfo y también en algunas calles, en las calles perpendiculares de los campos delicios. Ahora, a ver, esta es la segunda parte de la que les estaba hablando y llegamos al Arco del Triunfo o también conocido como la Plaza del Etual. Entonces, esa es otra forma de verlo. Desde el Arco del Triunfo, porque recordemos que va desde la Plaza de la Concorda hacia el Arco del Triunfo, ¿cierto? Del Arco del Triunfo hacia atrás, es decir, la parte posterior, es una continuación de esta avenida de los Campos delicios que se llama, es esta de acá que vemos en pantalla, la avenida de la Gran Armada, hoy conocida como Avenida Charles de Gaulle, ¿de dónde va? Desde el Arco del Triunfo hasta el Arco de la Defensa. Esta es la parte posterior de lo que acabamos de ver hace un ratito de los Campos delicios. Entonces, si se sitúan en el Arco del Triunfo, imagínense que están en el Arco del Triunfo, en la parte superior viendo la Gran Ciudad. Hacia un lado tenemos Le Champs-Élysées y hacia el otro tenemos la avenida Charles de Gaulle, hacia un lado tenemos la Plaza de la Concorde, hacia el otro lado tenemos el Arco de la Defensa. Todos estos lugares, estos monumentos los vamos a ver en un momento, ¿sí? Este es el Arco de la Defensa. Recuerden que les dije, partimos del Arco del Triunfo, que es este que tenemos acá, y del otro lado de la avenida de Charles de Gaulle, antes llamado de la Gran Armada, encontramos el Arco de la Defensa que también vamos a, o que también voy a presentar en un momento, en unos minutitos. Empecemos con esta tercera parte de los Grandes Arcos, empecemos con L'Arc du Triunfo, ¿sí? Tanto que decir sobre L'Arc du Triunfo, les dejo observarlo. Y les voy contando, porque hay tanto que observar aquí, vean todos los detalles, les voy contando un poquito sobre el Arco de Triunfo, el Arco del Triunfo, tiene un estilo neoclásico porque imita el arte romano, es más o menos del siglo XIX, mide unos 50 metros de alto y las bases tienen 45 por 22 metros. ¿sí? Entonces, vean el arco y vean las personas que están ahí en la imagen para que ustedes puedan imaginar lo grande que es ese monumento, ese gran arco, ¿sí? Entonces, como les dije, unos 50 metros de alto y las bases de 45 por 22, más o menos, ¿sí? ¿Por qué o qué representa el Arco del Triunfo? Fue solicitado, o sea, Napoleón solicitó la construcción del Arco del Triunfo en honor a la batalla de Austerlitz y es uno de los grandes símbolos de Francia, les voy a decir por qué. Desde finales de la Primera Guerra Mundial descansa aquí o encontramos los restos del soldado desconocido, Ansolde Hanset, como dice aquí, el soldado desconocido y junto a los restos vemos una llama, no sé si lo pueden ver, que siempre brilla, ¿sí? Esta llama se reaviva todas las tardes, más o menos seis, seis y media, siete de la tarde están revivando esta llama. Entonces, desde la Primera Guerra Mundial tenemos esto, ¿no? Alberga los restos del soldado desconocido y la llama en la base del arco que brilla constantemente. Este arco del triunfo es la sede de grandes vacíos, sede de grandes momentos, por ejemplo, el paso de los restos de Napoleón, desfiles militares, después de las dos guerras mundiales también. Y además, como les estaba diciendo, hay que observar los detalles del arco del triunfo. En uno de los pilares, bueno, en los pilares en general encontramos grabados los nombres de alrededor 500, 558 generales, ¿sí? Y subrayados, como pueden ver en pantalla, solamente aparecen algunos nombres, algunos generales y los que están subrayados son aquellos que fallecieron en combate. Si observen ahí un poquito, hay algunos subrayados, otros no. ¿De acuerdo? ¿Vale? Plague du Triunf, situado en la Place de l'Etoile. Como podemos ver, aquí se juntan diversas avenidas y sí, efectivamente, tiene la forma de una estrella, ¿cierto? La Place de l'Etoile o la Plaza de la Estrella, ¿cierto? Si ven la imagen de manera detenida, pueden ver que en la parte superior del arco hay personas, ¿cierto? Porque también es un mirador. Ustedes pueden subir a pie los 286 escalones que tiene el Arco del Triunfo. Sí, es bastante, pero vale la pena completamente. Entonces, suban despacito, lleguen al mirador y disfruten una vista de París diferente e increíble. Vemos el nacimiento de las avenidas, por así decirlo, o el cruce de todas estas avenidas en la Plaza de la Estrella de la Plaza de l'Etoile. En la base, no sé si llegué, no, no llegué a juntar una imagen, pero en la parte inferior, en la parte subterránea del Arco del Triunfo, de esta Plaza de l'Etoile, encontramos conexiones con diversas avenidas. en la parte inferior, en la parte subterránea, en las conexiones con diversas avenidas. Y también mencionar, quería mencionar también acá, y lo olvidé hace un momento, que no solamente encontramos los nombres de los generales y de aquellos fallecidos en combate, también podemos encontrar, a ver si por acá se ve más o menos, vean las imágenes, unas esculturas, en estos pilares vemos unas esculturas de las hazañas de Napoleón. no se ve de cerca, pero creo que pueden distinguir más o menos ahí algunas batallas. Entonces, esas esculturas representan las hazañas de Napoleón y algunas también de la Revolución Francesa. más adelante se agregaron estas. Voilà, se hace l'Arc du Triomphe. Entonces, habíamos llegado hasta aquí, ¿cierto? Desde la plaza de la Concorde fuimos caminando por los campos alicios, llegamos al Arco del Triomphe y ahora nos vamos por la avenida Charles de Gaulle para llegar al Arco de la Defensa, l'Arc de la Défense. Voilà, l'Arc de la Défense, completamente moderno del siglo XX, también llamado el Arco de la Fraternidad. Fue en conmemoración al Bicentenario de la Revolución Francesa a pedido del presidente Mitterrand. Como pueden ver, es completamente moderno y es un ícono de este centro, de toda esta parte moderna de París que es el centro financiero de la capital. Centrándonos solamente en el Arco de la Defensa, puedo decirles que mide 110 metros de alto. Yo creo que en la imagen pueden ver a las personas ahí, entonces imagínense 110 metros de alto y 112 metros de profundidad. ¿De acuerdo? Como pueden ver, es como un cubo, ¿cierto? Entonces, 110 metros de alto y 112 de profundidad. tiene alrededor de 300.000 toneladas. ¿Y de qué está compuesto? Pues de vidrio, tiene vidrio opaco, como pueden ver en la parte externa, tiene un vidrio opaco y en la parte interna tiene un mármol blanco. Ese es el arco de la defensa. Este edificio, porque es un edificio, tiene un centro de conferencias, tiene un museo de informática, tiene un restaurante, tiene un punto panorámico también, abierto al público, ustedes pueden subir por un ascensor de vidrio y pueden subir y es completamente abierto al público. Como les estaba comentando, está situado en el centro financiero de París. Está acompañada, creo que pues sobre ahí una imagen, de una gran explanada y está situada en un barrio de negocios, netamente de negocios, un centro comercial y de finanzas de la Unión Europea. Encontramos a lo largo de esta explanada, miren la vista, la vista desde el arco de la defensa. Podemos ver a lo lejos el arco del triunfo, ¿lo ven? Por esta gran avenida que es The Chard de Gaulle. Entonces, este es el centro financiero de París. Voilà. Les estaba diciendo que encontramos también en esta explanada varios restaurantes, museos al aire libre donde van a encontrar diversas obras en la plaza. ¿Qué más? Encontramos fuentes, espacios verdes, espacios verdes y espacios peatonales en este centro financiero donde se encuentra el arco de la defensa. Pasemos a la cuarta parte. Voy un poquito rápido porque el tiempo pasa volando y hay tantas cosas que decir, pero no se preocupen que sí voy a tomar nota de las preguntas y eso va a ser lo primero que responderé a lo largo de la segunda conferencia. La cuarta parte son iglesias, la catedral y la basílica. Ya hemos mencionado un par, vamos a ver si las recuerdan. Empezamos con la catedral Notre-Dame de Paris. La catedral Notre-Dame de Paris. Es la catedral de Paris y está dedicada a la Virgen María que es un estilo gótico. ¿Sí? En principio podemos ver que aparenta ser bastante pequeña, no puedo decir sencilla porque tiene un estilo gótico y si nos acercamos tiene infinidad de detalles. ¿Sí? Si pueden acercarse un poquito a la pantalla van a ver todos esos detalles yo voy a mencionar algunos en un momento. Es una de las más antiguas de Europa y como les digo desde la fachada parece ser algo pequeña pero veamos si la ponemos de costadito. Vean. Es gigantesca y vean todos los detalles que presenta. Un poquito más atrás. Es la misma, no he cambiado. Notre-Dame de Paris construida entre 1163 1246 más o menos está en Hille de la Cité recuerdan una de las islas que vimos al inicio en Hille de la Cité está en el centro de París junto al Sena naturalmente porque está en Hille de la Cité. Regresemos un poquito tiene dos torres aquí ya tiene dos torres de 69 metros de alto con unas excelentes vistas. La catedral es abierta al público por supuesto si ustedes quieren subir a lo alto de estas torres no sé si llegan a ver en la imagen pero ahí hay unas personas en la torre de la derecha hay un mirador ahí sí tendrían que pagar porque me parece que es restringido esta catedral es un centro de grandes acontecimientos como la coronación de Napoleón y también la beatificación de Juana de Arco y también se quedan escuchados por el jorobado de Notre Dame que voy a mencionar en un momento también listo y no sé si lo habían notado voy a regresar un momento a la imagen anterior podemos encontrar estas gárgolas que se implementaban en las catedrales para que ahuyentaran a los demonios y además tenían una función bastante práctica no sé si la imaginan en efecto desahogar el agua de las lluvias que obviamente como les dije tiene bastantes lluvias hay bastantes lluvias en París entonces todo esto se junta hay que desahogarlo y por canales si por canales llega a las gárgolas y expulsan el agua de las lluvias por la boca entonces imagínense no solamente es artístico también bastante práctico regreso a la imagen anterior a la primera para que por ahí se acerquen un poquito y puedan ver las gárgolas como les dije es bastante alta las torres miden 69 metros entonces si va a ser un poquito complicado distinguir las gárgolas desde aquí pero sí más o menos en la parte superior en las torres acá también tratan de encontrar las gárgolas alrededor de 56 gárgolas a lo largo de la catedral Notre Dame ok les dije 69 metros de alta las torres y de largo 130 metros tiene acá las gárgolas bueno les voy contando mientras que observan las gárgolas tiene cinco naves la catedral tiene cinco naves una central y luego dos a cada lado y tiene bueno con 37 capillas la catedral de Notre Dame esa catedral como les dije hace un momento seguramente ustedes la conocen por la obra de Víctor Hugo Nuestra Señora de París seguramente que conocen la historia del jorobado de Notre Dame cierto o así modo esta obra es del siglo XIX de Víctor Hugo transcurre en la edad media y narra la historia de ese jorobado campanillero se encarga de las campanas de la catedral quien se enamora de Esmeralda acá hay otras gárgolas se enamora de Esmeralda una una gitana y él la protege y la esconde del villano que en este caso es el sacerdote superior entonces seguramente ya sabían la historia y conocían un poquito de Notre Dame lamentablemente Notre Dame sufrió un incidente hubo un incidente en el 2019 y el techo de la catedral se incendió ardió en llamas y el techo colapsó y me parece me parece que aún no han abierto al público todavía está en reconstrucción eso ha sido 2019 entonces recuerden 56 gárgolas a lo largo de Notre Dame pasamos a la Sainte Chapelle la Sainte Chapelle es una joya del gótico vean todos los detalles de la Sainte Chapelle les he mostrado dos enfoques de la Sainte Chapelle donde está situado en Ile de la Cité una de las islitas que les presenté hace un momento en Ile de la Cité era la Capilla Real en el siglo XIII y fue construida por Saint Louis rey de Francia para albergar las reliquias que él traía de las cruzadas o de la cruzada Tierra Santa por ejemplo la corona de espinas de Cristo entonces la Sainte Chapelle una joya del gótico situado en Lille de la Cité en la isla de la Cité se hace la Sainte Chapelle por dentro y pasamos a Basilique du Sacré Coeur que también vimos hace un momento a ver si recuerdan dónde está en Montmartre très bien la Basilique du Sacré Coeur la vimos hace un momento cuando estábamos visitando los barrios en Montmartre está dedicada a la Eucharistía fue construida en 1873 tiene la forma de una cruz griega ustedes pueden acceder a pie como vimos en la imagen al inicio ¿cierto? pueden acceder a pie subiendo por los 220 o 200 escalones que tiene esta Basilique para acceder a la Basilique subiendo la colina o también pueden subir por funicular sí también está el concepto Sacré Coeur que está en Montmartre cuando se terminan de visitar Sacré Coeur solamente la rodean ¿cierto? y van a ver el barrio de Montmartre y vamos entonces a los museos par ejemplo le musée du Louvre le musée du Louvre le musée du Louvre en principio el museo del Louvre le musée du Louvre era el palacio real francés ¿cierto? el palacio real era el palacio de los reyes de Francia hasta que Louis XIV Louis XIV dijo no nos vamos a Deasai y bueno ya veremos Deasai en el momento pero se van a dar cuenta lo grandioso que es ese palacio también entonces museo del lujo al inicio palacio real francés y se convirtió en museo o ha sido empleado como museo desde el 10 de agosto de 1793 1793 sí ¿de qué constaba al inicio este museo cuando empezó a ser museo de la exposición expropiada a la iglesia y a la realeza porque se convirtió en museo después de la revolución francesa 1789 1789 la revolución francesa que veremos también a lo largo de nuestra conferencia en julio a ver le musée du Louvre como pueden ver tiene dos partes ¿cierto? una parte antigua y una parte moderna en un momento vamos a mencionar a qué corresponde esa parte moderna por lo pronto les voy a mostrar esta imagen mientras que les voy contando un poquito observen el palacio que es la edificación antigua ¿sí? observen también las pirámides que es la parte que es lo que representa la parte nueva y la explanada del museo du Louvre consta más o menos de 210.000 210.000 metros cuadrados pero 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 solo se emplean alrededor de 60.000 metros cuadrados en exposición ¿sí? 60.000 metros cuadrados en exposición el museo consta de tres plantas tres plantas y podemos acceder al museo a través de la de esta pirámide que representa la parte moderna ¿sí? entonces ingresamos por la pirámide y vamos hacia abajo y como les dije tiene tres plantas a lo largo del museo podemos encontrar obras de diferentes partes del mundo podemos encontrar antigüedades orientales antigüedades egipcias hay una parte dedicada solamente a la historia egipcia hay otra parte de la historia de las antigüedades orientales y hay un poquito de todo hay un poquito de todo ¿no? ¿qué encontramos acá? les puedo mencionar una que otra obra no llega a poner los nombres ahí pero lo que me gustó mucho lo que me gustó mucho y que les puedo recomendar también es que durante pandemia el museo del lujo habilitó un recorrido virtual bastante detallado para que todos pudiéramos acceder a la cultura desde casa entonces por ejemplo estas imágenes que yo he sacado las he sacado de la página web oficial del museo del lujo y los invito a visitarlo porque es increíble está muy bien detallado hay un recorrido virtual bastante interesante y bueno yo les menciono algunas obras por ahí que si tienen alguna pregunta la escriben en los mensajitos en el problema entonces vemos aquí la balsa de la medusa la balsa de la medusa más o menos del siglo XIX tenemos bien sûr la joconde la joconde la mona lisa de 1503 la joconde ¿vale? así esta es una imagen del sitio web oficial la página web oficial entonces esta es una de las presentaciones que tiene la mona lisa ¿no? sí me he quedado aquí viendo porque así como anécdota bastante rápida recuerdo que la primera vez que fui a París estaba tan emocionada por ingresar al Museo de Lujo e hicimos nuestra cola porque habíamos ido con el colegio ingresamos por una parte por donde ingresan los estudiantes no ingresamos por la pirámide pasamos debajo de la pirámide pero entre recorrido y recorrido vimos la parte de antigüedades egipcias pero no llegué a ver la joconde y siempre he tenido ese no sé qué de querer regresar pero tengan en cuenta que el Museo de Lujo no es un museo que se puede visitar a la ligera como les dije 60.000 metros cuadrados de exposición entonces no es algo que se pueda visitar en un solo día ¿sí? ¿qué más encontramos? entre otras obras encontramos La Venus de Milo encontramos también no sé si puse por ahí la imagen las bodas de Cana no sé si puse sí esta es la victoria vamos a encontrar otras obras también solamente puse aquí unas cuatro imágenes para no cargar tanto del powerpoint y para invitarlos y que ustedes realmente bueno invitarlos y también poder incentivarlos a que ingresen a estas grandes herramientas que nos brinda la tecnología como es poder visitar el museo desde casa por supuesto no es lo mismo pero tener un recorrido virtual desde casa del Museo de Lujo es algo que que en mi época o en ese momento en el que yo fui jamás hubiera imaginado entonces tienen la herramienta aprovechenlo realmente lo van a disfrutar está muy bien hecho también encontramos la coronación perdón de Napoleón la libertad guiando al pueblo son grandes obras que encontramos aquí en Museo de Lujo entre tantísimas otras les estaba hablando de la pirámide hace un momento que es representa la parte moderna de este museo el arquitecto de estas pirámides tres pirámides pero son tres pirámides dos chiquititas y la del centro que es la grande por la cual se ingresa fue Léon Minpei de nacionalidad china y estadounidense fue solicitada por François Mitterrand en 1989 por el bicentenario de la revolución francesa al inicio no fue muy bien aceptado porque representa la parte moderna y de repente no quedaba muy bien o no se consideraba no estaban de acuerdo los parisinos y turistas también en colocar o permitir ese monumento como demorativo del bicentenario de la revolución francesa en un palacio tan clásico como es el Museo de Lujo como les mencioné era el Palacio Real ¿cierto? pero ahora es el emblema prácticamente del Museo de Lujo con lo que se reconoce al museo entonces eventualmente sí se fue aceptando lo Musee Dorcé lo Musee Dorcé esta imagen no sale tan bien pero les voy a mostrar otra es digamos que lo podemos considerar como una complementación al Museo de Lujo ¿por qué? porque abarca obras es una gran pinacoteca y abarca obras de periodos que el Lujo no presenta entonces se complementan prácticamente esta cosa de tres plantas también es muy grande no voy a decir que es gigante porque definitivamente el Museo de Lujo es mucho más grande pero es muy interesante sí es muy interesante porque este museo descansa sobre lo que solía ser una estación de tren creo que tengo una imagen por ahí aquí tenemos otra mejor imagen lo que solía ser una estación de tren en un momento les muestro el antes y el después y bueno tiene una gran colección de pinturas como les dije es una gran pinacoteca y además tiene la mayor o la más grande colección de pintura impresionista del mundo y encontramos obras como bueno de artistas por ejemplo de la croix de la croix de gas Monet Manet Renouard Pizarro Cezanne Van Gogh Gauguin con bueno entre otros entre otros se los estoy citando algunos por ahí que a algunos les suena y consta de más de 5.000 piezas entonces les estaba diciendo que que este museo el museo de Océ descansa sobre lo que solía ser una estación de tren aquí tienen la imagen a la derecha y pueden ver a la izquierda cómo se ve ahora entonces lo interesante de este museo como les dije es que complementa lo que puede ofrecer el museo de lujo ya que presenta obras de un periodo que el lujo no tiene pasamos a la sexta parte con otros monumentos y conjuntos artísticos perfecto vamos muy bien de tiempo y empezamos por la Tour Eiffel la Tour Eiffel la Tour Eiffel tiene más de bueno alrededor de 300 metros de alto digo alrededor porque no sé si se han percatado les voy a mostrar otra imagen en la cima hay una antena de radio y televisión una gran antena de radio y televisión de 24 metros entonces la Torre en sí tiene 300 perdón tiene 300 metros de altura más 24 metros de la antena ya son más de 300 metros por eso les decía un total de 324 metros de altura con antena y todo esta Torre es de hierro forjado construida por Gustave Eiffel Gustave Eiffel son platos Eiffel tiene solo la Torre alrededor de 7300 toneladas pero a esto hay que sumarle los ascensores los restaurantes y las tiendas que se pueden visitar a lo largo de la Torre Eiffel entonces estamos hablando más o menos de unas 10.000 toneladas la Torre Eiffel se encuentra al lado del Sena ahora les voy a mostrar otras imágenes pero está junto al Sena y no sé si recuerdan ya lo mencioné al lado del campo de Marte Le Jean de Mars ¿cierto? que habíamos dicho que el campo de Marte va de la Torre Eiffel a la escuela militar ¿cierto? es si no el más uno de los más de los monumentos más visitados del mundo consta de cuatro pilares por aquí lo vemos de cuatro pilares cuatro grandes arcos de 39 metros siete ascensores que van por las patas de la torre siete ascensores y consta de tres niveles y un nivel intermedio les explico el primer nivel que es el que tenemos aquí en pantalla el primer nivel que tenemos acá en pantalla está a 57 metros sobre el solo ¿no? 57 metros tiene una superficie de 4200 metros cuadrados 4200 metros cuadrados solo el primer nivel que es el que estamos viendo ahorita abarca de así todos pegaditos unas 3000 personas más o menos el primer nivel aquí en este primer nivel podemos encontrar un restaurante y me parece también sí creo que sí que es en este primer nivel donde hay una parte bueno se modificó hace poco relativamente tiene la parte del del suelo transparente ¿sí? la parte del suelo transparente este es el segundo nivel a 115 metros sobre el suelo segundo nivel a 115 metros sobre el suelo tiene una superficie de 1650 metros cuadrados recordemos que la base es ancha y en el primer nivel estábamos a más o menos 4000 metros bueno que tiene una superficie de 4000 metros cuadrados y el segundo nivel obviamente un poquito menos ¿no? porque vamos de ancho hacia la punta unos 1650 metros cuadrados de superficie y abarca alrededor de 1600 personas ¿no? a la vez también hay un restaurante en este nivel que en realidad cuenta de dos pequeños niveles como pueden ver este de aquí y luego subimos unos escalones y tenemos otro pequeño mirador ¿no? a estos dos primeros niveles se puede acceder por ascensor o sí no a este segundo nivel se puede acceder por ascensor o por escaleras es una experiencia increíble si van a la torre Eiffel yo les aconsejo que sí si pueden subir la parte a pie una parte a pie suban esa parte a pie ¿sí? aunque les cueste y les duela y luego digan no debí tomar el ascensor es una experiencia diferente y única así que a daño este es el tercer nivel ¿sí? este es el tercer nivel al tercer nivel solo se puede acceder por ascensor solo se puede acceder por ascensor no a pie este nivel está a 275 metros recuerden el primer nivel a 57 el segundo a 115 metros y el tercer nivel el último nivel a 275 metros a 275 metros del suelo ¿no? tiene una superficie de 350 metros 350 metros cuadrados recuerden que habíamos dicho que en la primera parte 4.000 la segunda 1.000 y pico y ahora 350 metros cuadrados y abarca unas 400 personas a la vez más o menos unas 400 personas a la vez entre nivel y nivel entre nivel y nivel no recuerdo exactamente ahora les hablo por la experiencia pero no recuerdo exactamente ahora si es entre el primero el segundo o el segundo el tercero me parece que es el segundo el tercero hay otro nivel pero que no está abierto al público no está abierto a los turistas ¿sí? y mencionar que en este tercer y último nivel también hay una es es como un barcito donde nos dan para degustar el champaño ¿sí? champaño entonces ustedes suben le dan su champaño y disfrutan en la vista tomando su champaño ¿de acuerdo? esta es la torre la torre y fe seguimos con otros monumentos le ponteo lo mencionamos hace un momento recuerdan donde está yo les juro que para los que están escuchando cuando sean las conferencias cara a cara cuando nos veamos para la conferencia de julio sobre historia y cultura francesa en el Coriwasi en el centro de convenciones de Coriwasi en el centro cultural Coriwasi perdón ahí sí les voy a hacer preguntas y espero que levanten la mano porque ahora solamente les estoy hablando pensando que sí que sí están ahí tratando de recordar revisando sus apuntes donde está el ponteón pero en julio no lo duden espero participación y para mis estudiantes mañana también les voy a hacer estas preguntas por si acaso bueno lo ponteo está en el barrio latino seguro que sí lo recordaban el barrio latino tiene un estilo neoclásico tiene unos 83 metros de alto más o menos unos 83 metros es del año 1790 bueno se mandó construir en 1790 con fines religiosos y patrióticos también en el ponteón podemos encontrar la tumba de celebridades como Víctor Hugo Alejandro Dumas Marie Curie Louis Bray y Jean Monnet en el ponteón en el barrio latino pasamos rapidito porque nos ganan la hora y yo quiero decirles tantas cosas sobre París no puedo bueno seguiré en clase y a lo largo de la segunda conferencia también pasamos a Le Palais Garnier o L'Opera Garnier Le Palais Garnier inaugurado en 1875 1875 Le Palais Garnier o el Palacio Garnier o conocido como L'Opera L'Opera Garnier L'Opera de Paris bueno inaugurado en 1875 tiene esta impresionante entrada alrededor de 11.000 metros cuadrados tiene esta ópera ahí lo pueden ver este palacio alrededor de 11.000 metros cuadrados esa es L'Opera Garnier acá tienen dos dos tomas cierto desde el escenario y hacia el escenario para que puedan observar también L'Opera Garnier quiero que disfruten también las imágenes no solamente escucharme sino disfrutar las imágenes pasamos a otro conjunto artístico que sí es le cimetière per la chaise cimetière per la chaise le cimetière per la chaise no es un cementerio sí tiene 43 hectáreas es prácticamente como un parque por donde uno puede dar un paseo y así así se hace porque es muy agradable vean vean aquí algunas imágenes 43 hectáreas más o menos construido como si como si fuese un parque para pasear para pour se balader como diríamos en francés pour se balader para pasear este cimetière alberga alrededor de 250 personalidades de las artes ciencias letras 250 personalidades entre las cuales encontramos a Honoré de Balzac Honoré de Balzac Apollinaire Apollinaire Chauvin La Fontaine La Fontaine La Fable de La Fontaine con sus fábulas La Fontaine Molière también está aquí en el cimetière de Pernachese Alfred Musée Edith Piaf para aquellos que son mis estudiantes y han escuchado tantas canciones de Edith Piaf aquí es donde la podemos encontrar l'hôpital des invalides también lo van a encontrar como hotel des invalides o solo como les invalides hotel des invalides hospital des invalides ou seulement les invalides ahí está les invalides recuerdan cuando mencionamos les invalides hagan memoria lo mencioné cuando estábamos hablando de uno de los puentes exacto en el puente de Alejandro III ¿cierto? si pasamos el puente de Alejandro III este que les dije que solo tiene un arco vamos de frente ¿cierto? y encontramos Les Anvalides los invalidos que es este lugar impresionante que en principio era una residencia hospital o lugar de retiro para soldados y militares del ejército francés ¿ok? residencia hospital y lugar de retiro del ejército francés por eso es que les dije que lo pueden encontrar con el nombre de solo Les Anvalides hotel de Sanvalides hospital de Sanvalides ¿de acuerdo? más o menos del siglo XVII ¿no? y mencionarles que lo que vemos al fondo esa cúpula dorada es el domo voy a ver si encontramos otra imagen toda esta edificación es Les Anvalides ¿no? con los techos el techo azul ¿no? y el domo la iglesia del domo que antes era la catedral de San Luis de los inválidos San Luis de los inválidos era netamente para que el rey orara ¿sí? y esta cúpula tiene alrededor de 120 kilos de oro y 24 kilates en a ver si no me equivoco 5.000 no 55.000 láminas esa cúpula como la ven así dorada como les dije 120 kilos de oro 120 kilos de oro si eso es y 24 kilates en 55.000 capas imagínense luego se convirtió bueno podemos encontrar aquí en Les Anvalides el museo de la armada entre otros ¿no? porque miren lo gigantesco que es y algo más que podemos encontrar aquí adivinen adivinen bueno esta imagen no salió tan bien pero me gustó mucho la imagen en sí es la tumba de Napoleón Bonaparte miren lo preciosa que es está justo debajo de el do la tumba de Napoleón Bonaparte me apresuro porque nos quedan unos 8 minutitos y quiero que terminemos con alrededores de París con Le Palais de Versailles no está netamente en París centro pero alrededor de París Le Palais de Versailles toman un trencito y llegan a esta edificación hermosa recuerdan que les dije que el museo de lujo en principio era la residencia real y luego Luis XIV decidió pasar a Versailles pues de eso estábamos hablando se convirtió en la residencia de los reyes en el siglo XVII XVIII y consta de tres palacios Versailles directamente Le Grand Triano y Pequeño Triano son los tres grandes palacios como les dije creado por Luis XIV consta alrededor de 18.000 metros cuadrados 18.000 metros cuadrados y no sé si ven al fondo a lo lejos ese verdor esas áreas verdes de 800 hectáreas de jardín 800 hectáreas de jardín entonces aquí en la parte inferior de la imagen vemos el palacio de Versailles las tres partes de Versailles Grand Triano Petit Triano Pequeño Triano 18.000 metros cuadrados y 800 hectáreas de jardines 20 kilómetros de caminos y vean los detalles en oro ahora es un gran museo podemos encontrar desde pinturas antigüedades estatuas muchísimas cosas aquí en Versailles miren los jardines los detalles de los jardines vean aquí recuerden 800 hectáreas de jardines imagínense acá vemos el palacio de Versailles ustedes ingresan por aquí por esta gran avenida van a ver esta primera parte luego visitan el palacio y luego pueden visitar ciertas partes de los jardines con sus 20 kilómetros de caminos esta es la parte interna de Versailles del palacio y aquí tenemos una toma panorámica casi completa de lo que es Versailles con sus 18.000 metros cuadrados y 800 hectáreas de jardín entonces para cerrar un poquito que podemos decir de parís y la cultura como pueden ver vayan a donde vayan la cultura simplemente se respira en parís ya sea ir a un jardín público estos parques públicos ir a la parte moderna como es el centro financiero con el arco de la defensa ir a una parte clásica desde monumentos históricos como el arco del triunfo monumentos conmemorativos como es la pirámide de lujo también por el bicentenario museos sobre edificaciones como es el Mille Dosset los cementerios les envalides vayan a donde vayan la cultura se respira en parís me hubiera gustado decirles tantas cosas más a mis estudiantes sí voy a tener la oportunidad de decirles muchísimas cosas más he tenido que cortar como les dije al inicio habíamos practicado una conferencia de más o menos dos horas y media pero he dicho lo que realmente considero importante para que ustedes para que ustedes les den esas ganitas de ir a investigar de que vayan enseguida a ver cómo cómo está presentado por ejemplo este tour virtual del museo de lujo sí por ejemplo y ya saben cuando vayan a parís cómo tiene que ser su circuito seguir el mapa que tienen que visitar que es un uy uy es un sí o sí que tienen que visitar y simplemente respirar este aire respirar la cultura yo quiero recordarles que esta ha sido la primera conferencia sobre cultura francesa que la siguiente conferencia responderé a las preguntas que hayan hecho el día de hoy y seguiremos con la presentación de otras grandes ciudades francesas y ahora sí saldremos de la capital y hablaremos sobre otras grandes ciudades francesas pueden ser grandes ciudades universitarias como Lyon Toulouse entre otras y veremos varias la tercera conferencia bueno la segunda conferencia será el 19 de mayo un jueves como hoy la tercera conferencia sobre literatura y cultura francesa será en junio más o menos tercera semana de junio y en julio nos vemos en presencial en el Coriwasi para hablar sobre la historia de Francia entonces nos vemos para la segunda conferencia a ver si puedo dejar de compartir ya está nos vemos para la siguiente conferencia el 19 de mayo para hablar sobre las otras ciudades francesas espero que hayan disfrutado muchísimo este recorrido bastante rápido por París nos vemos pronto au revoir gracias Gracias.